Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, un vídeo informativo pero un vídeo muy importante porque si, como bien, estáis viendo en pantalla amigos y amigas en este caso tenemos información oficial, oficial, que no quise grabar este vídeo antes por eso mismo, porque se vea filtrado y hasta que no lo dijese Ubisoft de manera oficial, yo no iba a comentar nada porque tampoco quería hacer ilusiones a la gente, tampoco quería decir algo que luego a lo mejor fuese mentira y así confundirme más a la peña, entonces hasta que no se ha hecho oficial no he querido comentar nada pero bueno, ya lo tenéis en este caso en pantalla, amigos y amigas efectivamente como bien estáis viendo hoy vamos a hablar del juego cruzado del crossover y del crossplay en L6, así que si por fin se ha hecho oficial y en este caso el juego cruzado y progresión cruzada plan de implementación se han sacado ya fechas oficiales de cuando va a venir esto que tanto tiempo lleva pidiendo la gente, la comunidad, vosotros pues desde que se filtró la verdad que me habéis dicho que hiciese un vídeo hablando del tema aclarando un poquito todo y bueno aquí dan dos fechas en este caso 30 de junio lanzamiento en Stadia que ahora explicaré pues que es Stadia, que es Luna, estas dos aplicaciones y demás que son esto porque yo la verdad que no lo sabía hasta hace 30 segundos que me lo han explicado y en este caso principios de 2022 tendríamos el juego cruzado disponible el tema del crossplay entre PC y consolas en este caso de Xbox y Playstation lo tendríamos en 2022 pero claro, claro no es PC con consolas, son en este caso consola con consola, quiero decir como bien estáis viendo progresión cruzada disponible entre todas las plataformas en este caso ponen Play y Xbox y claro, una vez yo vi esto y demás en directo la verdad que me quedé flipado porque si efectivamente van a meter el crossplay entre consolas pero es que aparte es que no va a venir este año, va a venir a principios de 2022 se van a tirar muchísimo tiempo para intentar secar crossplay que al final veremos a ver si acaba saliendo o no, yo espero que si pero para secar crossplay entre consolas no con PC ojo con esto que es muy importante como digo que habrá crossplay entre consolas no con PC así que la verdad una desilusión bastante bastante grande porque yo me pensaba que iba a ser con PC también hermano, tardas tanto tiempo en este caso en meterlo al juego porque no metes PC también, es algo arriesgado por supuesto pero vas a atraer a muchísimo público más pero bueno, como digo ya sabéis que en los comentarios me podéis dar vuestro punto de vista, que pensáis, que opináis en base pues a esto que ha metido el tema del crossplay entre consolas no con PC y que vendrá para principios de 2022 pero es que ahora espérate que viene lo mejor en este caso ahora vamos a hablar sobre el crossf, una cosa que sobre todo los jugadores de consolas que se han acabado pasando a PC han pedido muchísimo y que yo veo bien que en este caso se metiese tarde o temprano al juego pero claro, que os pensaba, es que en este caso se iban a poner crossf en consolas en Xbox y en este caso Playstation pues mira, parece ser que no, porque como bien estáis viendo en pantalla amigos y amigas va a haber crossf entre PC, Stadia y Luna que para la gente que no lo sepa en este caso Stadia es la consola de Google, me acabo de enterar, me lo acabo de decir una persona hace 30 segundos y Luna es la consola de Amazon entonces claro, aquí entramos en un gran debate porque yo creo que no hay más de 5.000 personas que tengan esta consola que no es una consola como tal, pero que tengan esta consola en España digo que no es una consola como tal porque por ejemplo Stadia es una plataforma de videojuegos así que si, en este caso va a haber crossf entre PC, Stadia y Luna que dime tu, que sentido tiene esto y vendría para este final de mes, para el día 30 de junio muchos me preguntaréis, Pablo, pero en este caso los jugadores de PC que quieran pasar su cuenta en este caso a una nueva o que quieran llevar algo de su cuenta a una nueva que se hayan comprado en Uplay o en Steam podrán hacerlo pues en principio sí, pero claro, tú cuando pasas todos los archivos de tu cuenta a otra pierdes todo lo que tienes en esa cuenta donde los tenías sería lógico, ¿no? si no tendrías cuentas infinitas con las mejores skins del mercado y tendrías dinero infinito entonces sí, amigos y amigas, en este caso viene CrossSafe a R6 y también viene CrossPlay a R6 pero no de la manera que nos imaginábamos la verdad que bastante decepcionado, ¿no? por parte de las dos cosas eh, tanto por el tema del CrossPlay, que no lo metan en PC, aunque sea algo arriesgado vas a atraer a muchísima gente que también tarde tanto en meterse al juego principios de 2022 pero es que luego nos vamos al CrossF, al tema de juego y progresión cruzada y que lo metan en Stadia y Luna, que no habrá más de 5.000 personas en España que tenga eso es que literalmente me parece, vamos, una troleada como una casa entonces, bueno, veremos a ver cómo acaba saliendo esto, cómo la acaba aceptando la gente además, no descarto que en un futuro tengamos CrossF, en este caso progresión cruzada disponible en consolas, espero que sí, en un futuro la verdad que sería algo bastante, bastante guapo no me gustaría que fuese un jugador de consolas y que yo voy jugando desde 2015 en consolas a R6 y que ahora me quiera cambiar de PC y todo lo que tenía en mi consola, en mi cuenta de consola no me lo pueda pasar, en este caso, a mi cuenta de ordenador entonces, bueno gente, queríais la información sobre esto yo creo que no es la mejor por el hecho de que no es lo que nos esperábamos pero bueno, yo he esperado hasta que se hiciese oficial por esto mismo porque yo me pensaba, por ejemplo, que íbamos a tener CrossF entre PC, consolas entre PC y consolas, Xbox, PS4 y demás y CrossPlay en este caso con PC también y Xbox y Play, ¿no? entonces, claro, ha pasado esto entonces, pues nada, aquí tenéis la información oficial que como digo, pues supongo que se cumplirán el tema de las fechas y demás esperemos que en un futuro, en base a las críticas si recibe muchas críticas esto que a lo mejor haya alguien que le gusta esto veremos a ver si en un futuro lo acaban poniendo el CrossPlay para PC también y en este caso el CrossF para consolas también así que nada gente, dejad un like si os ha gustado el vídeo suscribiros que es totalmente gratis y la verdad que me ayudáis bastante así que nada, toca despedirse espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao, chao